yo soy el más interesado en que ese coche salga porque no saben la cantidad de mensajes que me llegan al día la verdad es que de ser un proyecto del que yo le tengo mucho cariño ya lo estoy empezando como a aborrecer y está mal porque es algo que no está ni siquiera en mis manos estamos listos daniela si me gusta como bailas y aquí enfrente de mí está haciendo unos bailes de tic toc y bueno eso lo dejaremos para otro vídeo porque bueno el día de hoy como pueden ver en el título tenemos nuevos ok bueno ahora sí como le acaban de ver el título el día de hoy tenemos nuevos faros para mi 350z dani me regalaste los nuevos faros te regalé salud amigos como ustedes saben hace como unas dos semanas nos cambiamos de departamento y la verdad es que yo todavía no me sé la dirección y al departamento de antes pues obviamente ya no pueden dejar cosas a mi nombre le pedí a dani por favor si los podía aquí recibir en su casa y me dijo que sí que nunca estaba sobre la casa verdad no porque compramos los faros si hayamos dicho ya que los íbamos a restaurar porque están más bonitos la verdad es que mis faros están bien pero la verdad es que si tienen ya muchos detalles según yo la mica ya está muy maltratada como una una de las lupas de creo que el faro izquierdo se rompió no tengo idea cómo se rompió pero se rompió las tiras de led se las íbamos a cambiar pero bueno dije porque mejor en lugar de hacer eso nos ahorramos tiempo y compramos uno ya hecho tiempo y esfuerzo tiempo y esfuerzo y corajes a lo mejor si bien en cabo bien y todo pero bueno estos faros que compramos son exactamente los que aparecen en un clip de un vídeo anterior de un blog sin sentido que por cierto ya va a tener cien mil visitas ese vídeo así llamó y no un blog sin sentido buscando nuevas piezas para el cepa si te quiero ahí sí les digo compramos los faros que justamente salieron en el clip anterior para la mitad de los faros de hecho ya los hayamos comenzado a desempaquetar pero decidimos grabar este vídeo rápido porque pues no tenemos nada que hacer de hecho yo estoy enfermo estoy saliendo de una enfermedad diles que no quería decir al doctor pero dani fue muy amable y me llevó al doctor fue por mí a las nueve de la mañana me levanté temprano se preocupó por mí para llevarme al doctor para que me sintiera mejor les estaba contando y yo la verdad me estaba muriendo tenía calentura tenía todo bueno fuimos al doctor y de nada más todo todo lo que me tuve que comprar ya me inyectaron en la mañana y tengo que tomarme la verdad sí me dolió sí te pregunté te dolió no ni lo sentí amigos ustedes saben que siempre hay que hacerte el fuerte pero una de las cosas que más miedo me dan son las inyecciones pero pues ni modo de hacerme el débil ahí y donde el doctor no neta neta cuando me ponen una inyección me trago como cinco minutos en dejarme yo tengo cachetana no yo también dicen que tengo más cachetes que yo también y pues así vamos a pasar a destapar los faros dani y a ver qué tal les parece y entonces aquí como pueden ver ya estuvo desempaquetado un inicio ya estuvo bueno no hago cuando el profe se enojaba ya estuvo suave muchachos perdón por la palabrota pero ya estuvo suave pues bueno aquí están los faros estos me grabas o lo agarro te grabo es lo que decía dani aquí está el primer amigos este son unos faros se equivocó bueno amigos aquí como pueden ver el faro aquí está y como les decía estos faros los vi publicados en mercado libre pero como ustedes saben hay gente que hace unos trucos ahí para que pongan su página de facebook para que el mercado libre no les coge lo queisia No les cobré comisión. Pues bueno, lo busqué en Facebook, en su página. Le mandé mensaje. El chico me conocía. Corrió la suerte de que me conoce. Y me dijo, pues si los quieres, ahí están. Bueno, ahora sí vamos a abrirlos para ver cómo están. Según yo, van a estar mejores que los míos. Y bueno, vamos a ver qué tal están. Tengo pulso y maraquero. Sí. Espero que lo salga así. ¿Qué tal mejor? ¿Qué? ¿Tienes para ver los lados de cámara? Sí. Muy bien. Vamos. Ya. Ya está, amigo. Ya le quitamos todo. Todo el plástico que tenía. Le pusieron mucho para que venía bien protegido. Y quiero que vean. Dani, enséñanos, por favor. ¿Nos puedes modelar el faro? Ay. No, amigo. La verdad fue una muy, muy buena decisión poder comprar este faro. Bueno, compramos de hecho los dos. El otro está por allá. Ahorita lo voy a destapar. Pero quiero que chequen lo que yo les decía. Algo muy sencillo. Y que hace el cambio totalmente del coche. Este. Mira que tiene cables. Sí, pues por aquí pasan. Bueno, este ya está listo 100%. Ya como pueden ver, la mica está literalmente transparente. Se ve casi, casi nuevo. Me dijo el chico que le hizo un tratamiento, no sé de qué. Pero que me dijo que duraba como dos años o algo así. Pues bueno, aquí lo principal es que traía esta tira de LED que prende secuencialmente. Así que por aquí les voy a dejar un video de cómo es que va a prender. Sí, ahí está la secuencial LED. Y luego, vuelve al DR. Obviamente no lo podemos probar ahorita porque el Z, pues, no está aquí Dani. Aquí, en la lupa, viene lo que es el ojo de demonio. O el red de... Red... Ojo de demonio, no soy gringo. No soy gringo. ¿Cómo se vea? Red demon. Es este, conectado prende en rojo. No estoy seguro porque, pues, no lo he conectado. Pero el chico me mandó videos funcionando. Y trae luz de LED en las altas y en las bajas. Trae un LED, creo que en los cuartos. Y trae un black hosting. O sea, ya está pintado en negro piano totalmente. Todo, todo por dentro. ¿Negro piano? Negro piano es el terminado que se le da al negro brilloso. Oh. En el mundo de los coches. Oh, my God. Exacto. O negro, es que se le dice negro mate, negro piano o negro brilloso. Se puede decir también, pero a la gente... ¿Cómo es un piano negro? Cuando está muy limpio. ¿O nunca has visto un piano? No, Dani. ¿Has visto un piano? Pues, bueno, aquí está uno. Ahorita Dani me va a ayudar a desempaquetar el otro. Y les dejamos unas tomas de los nuevos faros. ¿Sí? Amigos, en lo que Dani acaba de desempaquetar el segundo faro, quiero pedirles un favor muy grande. Yo casi nunca hago esto, pero bueno, hay un chico que me contactó por Instagram que se llama Dembow98. El chico le está echando muchas ganas para empezar en esto de los videos. La verdad es que yo ya me aventé unos 3, 4 videos de él. Y le echa muchas ganas. Y me pidió, por favor, que lo ayudara a llegar a mil seguidores. Únicamente le faltan como 300 seguidores. Hay mucha gente ambiciosa que le gustaría llegar a... Úsame llegar, por favor, a 10 mil seguidores, a 20 mil. Él me dijo, me harías una gran ilusión si me haces llegar, por favor, a los mil seguidores y decirle a la gente que me apoyen. La verdad es que yo veo sus videos y la verdad con lo que hace se ve que le echa ganas. Y eso es lo que cuenta. Entonces, por aquí te dejo su cuenta de Instagram. Y por aquí te dejo también su canal de YouTube. En el primer enlace de la descripción. Por ahí te lo voy a dejar. Verlo a seguir. Y déjale en su último video que subió un comentario que van de mi parte. Amigos, todos comenzamos teniendo 10 seguidores, 20 seguidores, teniendo 17 vistas, 30 vistas. Pero bueno, si ustedes lo pueden apoyar de mi parte, pues vayan a hacerlo. Y vayan a apoyarlo porque, la verdad, les digo, le está echando muchas ganas. Y pues ahora sí, continuamos con este video. Y pues bueno, después de la pelea que tuvo Dani con este faro, le costó nada más una dañada. Mira, personel. ¿Qué es lo que está ahí? Le costó... O sea, está rojo, pero sí, sí duele. Quiso como arrancar el plástico así. Y se... No lo quise arrancar, lo estaba haciendo con mucha delicadeza, pero el faro no me quiere. Pero ya quedó. Así me quedó como diría mi compañero. En paz descanse. Ahora sí, ya. Como pueden ver, este faro también viene en perfectas condiciones. Como yo les decía, siento yo que es mil veces mejor ya que esté así. Y como les repito, como este carro va a ser para ustedes, pues no quiero que tengan problemas. Ahí está uno. Literalmente, vean esto. O sea, están casi, casi nuevos. Vean ese brillo que tienen las micas. Están muy, 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 muy enteros. Entonces, pues igual. Lo mismo acá de este lado. Trae aquí el ojo de demonio. Tiene aquí la tira de LED. Aquí atrás trae un foco de LED en altas y bajas. Y pues bueno, va a estar muy, muy interesante cuando se los montemos. Ustedes se van a preguntar, Gus, ¿qué pasó con el 350Z? Pues la verdad es que va a tomar un rumbo totalmente diferente. Estoy seguro, los siguientes videos que se vienen de ese coche van a parecer más interesantes a ustedes. Que lo que iba a hacer antes entonces. El objetivo es el mismo. Estarlo modificando. El white body. Cambiar el color. El alerón. Ahora los faros nuevos. Pero lo van a ver en otro formato. Lo van a ver en un formato mucho más interesante. Que siendo yo también seguidor de algún otro youtuber que en su momento lo hizo. Pues me hacía muy interesante ese proyecto. Seguirlo en el formato que lo vamos a empezar a hacer. Pues bueno, solamente les pido paciencia. No se desesperen. Si el carro todavía no está. Y si el carro todavía no lo enseño en videos. Es porque no lo puedo mostrar en este momento. Pero les prometo que en estos días van a haber avances. De hecho mañana mismo voy a ir a grabar ese video justamente. Entonces pues bueno, yo creo que lo importante aquí, Dani. ¿Qué hay que hacer? Esperar, ¿no? Así. Es tener paciencia. Tener paciencia. Y les digo. Yo soy el más interesado en que ese coche salga. Porque no saben la cantidad de mensajes que me llegan al día. La verdad es que de ser un proyecto del que yo le tengo mucho cariño. Ya lo estoy empezando como a aborrecer. Y está mal. Porque es algo que no está ni siquiera en mis manos. Entonces, pues bueno, creo que yo en los siguientes videos que se vienen. Y de la forma que se vienen. En el formato que se vienen. Va a estar muchísimo mejor. Va a estar más interesante. A ustedes los va a enganchar más. Y espero que me apoyen mucho. Porque el carro va a ser un muy buen proyecto. Y bueno, les prometo que no va a pasar mucho tiempo para que se venga la rifa. También, gracias a Dios y gracias al apoyo de todos ustedes. Vamos a estar próximamente, a lo mejor en un mes, un mes y medio, en búsqueda de nuestro siguiente proyecto. Como ustedes saben, amigos. Hace unos cuantos meses yo quería vender el Zeta para comprar algunos otros coches. Por ahí hay un video de eso. Hoy, gracias a Dios y a todo el apoyo de todos ustedes. Tengo la posibilidad de comprar otro coche sin siquiera vender el Zeta o sin siquiera rifarlo. Pero bueno, no lo quiero comprar ahorita porque si de por sí el Zeta no le estoy haciendo muchas cosas ahorita con un nuevo proyecto, pues no lo voy a hacer nada. Entonces, prefiero ya que el Zeta esté casi casi por terminar poder comprar el nuevo proyecto. Igual sirve que junto un poquito más de dinero. Y bueno, tenemos la posibilidad de comprar un coche a lo mejor un poquito mejor. O bueno, ya veremos en el momento en que vaya a buscarlo. Para qué me ajusta. Para qué estaría bueno comprar. Igual dejen aquí en los comentarios qué coche ustedes comprarían. Estoy pensando seriamente en comprar un coche americano de ocho cilindros. O en comprar un Audi que traiga transmisión DSG. ¿Para qué? Para los arrancones. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Esperemos que sea un buen proyecto. Pero bueno, ahorita lo importante. Ay, Dani, mides lo que mide. Vean nada más. O sea, aquí está su cabeza de Dani. Y aquí está su cintura. O sea, ¿mides lo que mide un faro? O sea, ¿él es dos faros y medio? Estoy chiquita. Amigos, Dani es muy chiquita. La gente que piensa que es muy alta. ¿Cuánto mide, Dani? Según yo, uno cincuenta y tanto. Cincuenta y nueve. Dani dice que mide uno cincuenta y nueve. Pero bueno, ahora sí lo que nos incumbe. En este momento hay que vivir siempre en el presente. Ya me puse muy filósofo, ¿verdad? Eso ya se puso medio raro. Bueno, primero hay que terminar una cosa para después dar el siguiente paso. Les digo, no quiero comprarlo porque la verdad me voy a emocionar. Y voy a dejar más de lado este proyecto que la verdad ya me urge entregárselo al que se lo vaya a ganar. Que se lo gane y que se lo entregue y que haga con el carro lo que quiera. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video, Dani. Un video cortito, pero bueno, ¿no? Sí. Y ya tenemos faros nuevos. Pero bueno. Les digo, fue 100% mejor esta opción. La verdad es que yo sí pensaba restaurarlos, pero Dani fue... Me dijo, ¿por qué si ya están así? ¿Por qué mejor no los compras ya? Y yo dije, no, pues lo quiero por videos. Pero muchas veces, pues los videos no importan. Y tú pidiendo que gastar. No, pero pues no estaban tan mal precio. No, no estaban tan mal precio. Y la verdad es que estoy muy contento. Se ven muy, se ven muy, muy nuevos. Y pues bueno, vamos a dejar aquí este video. Dani. Hola. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Muchas gracias a la gente que se tomó el tiempo de verlo. Dejen su like. Suscríbanse. Dejen en los comentarios qué tal les pareció. Contadas de madre y todo, ¿también se aceptan? Para yo. Para mí no. Para mí no. Pues bueno, hasta aquí dejamos este video. Y nos vemos en el siguiente video. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.